Es la esencia de este curso de biopatemáticas, o de matemáticas fundamentales para biología. La primera forma en la que podemos suponer, con base en evidencia, que los humanos pudieron hacer abstracciones de la realidad que los rodeaban. Al percibirla, quizás se ubica en, llamemos hace 300.000 años, Tal vez, más o menos, es que darle una limpiada al pizarrón. O creo que las manchas que nos confunden, nos pueden confundir la información, con los elementos para la comunicación de ideas y de información. ¿Ya salió la imagen? ¿Ya salió la imagen? ¿Ya salió la imagen? ¿Ya salió la imagen? ¿Los dije ayer? ¿Para pensar en ti? ¿Sí? Si voy a pensar en ti Y en ti Es la más encho que dan Déjenme acomodarla Ahí está Ese es un diorama que está en el Museo de Historia Natural En Chapultepec, donde está Copérnico No, está claro Es la antropología Ese está en Donde está Copérnico Y yo te les voy a mostrar la evidencia ¿Alguien sabe o imagina Qué representa ese diorama? Voy a ir un poco más atrás Un bastante más atrás Eso sería tal vez en el este de África Algunos formínidos Que incluso están sujetando cosas En las manos O sea, ya hablamos de Uso de herramientas Y quizá entonces La capacidad de abstracción de los humanos Es todavía en Dios ¿Por qué? Quizá las primeras herramientas Que usaban los Los De nuevos Hombres sobre la Tierra Los primeros dominios sobre la Tierra Fueron herramientas similares A las que usan Las nutrias Las nutrias Las nutrias Las nutrias marinas Las nutrias Que viven En las costas De California De Oregon De Washington Es decir, en esa parte Del Océano Pacífico Habitan en Sobrebosques de alas De kels No recuerdo ese nombre en español Pero el problema es que No hay este ¿Kel también? ¿Kel también? Ah, bueno O sea, no hay nombre en español ¿Será porque no existen En lugares donde habitan Los que hablan español? Será por eso ¿Sí? Esas Algas Esas grandes algas Se encuentran En las costas del Pacífico Frente a la costa norteamericana ¿Bien? Y ahí habitan Las nutrias marinas Y las nutrias marinas Se alimentan De Crustáceos De Moluscos Moluscos Vivalos Y Musean para Atraparlos Para recogerlos Los llevan a la superficie Y flotan sobre la superficie Ah Recoge por ahí Alguna Roca Alguna roca Que sea más o menos Plana Que tenga una superficie Plana Sobre la superficie Flotan sobre la superficie De muertito De espalda Hacia Abajo Con la panza arriba Vamos a decir Se pone la roca Sobre el pecho Toman otra roca Ponen el molusco Y empiezan Con las dos manos Empiezan a darse de rocazos Al molusco Hasta que lo hacen Y entonces se lo pueden comer Lo que está dentro del molusco El tejido blanco No se pone el tejido duro Que sería la concha Y eso es el uso De algún material Para hacer algo Y eso es una herramienta Es decir El uso de herramientas Es No es exclusivo De los humanos En el planeta Tierra Pero quizá La diferencia Entre esas herramientas Que usan Las montias Máginas Algunos Animales Respecto a las que usan Los homínidos Es que las que usan Los homínidos No es el objeto Natural recogido Y usado Sino que Ese objeto Natural Fue modificado Quizá En las primeras ocasiones Que nos hicieron Fue accidental Quizá Fue anatómico Pero La evidencia Muestra que Conforme pasó el tiempo Las herramientas Esos objetos Naturales Estaban Transformados Y cada vez De una manera Más elaborada Más sofisticada Lo que hace Suponer Que ya había Una idea Preconcebida De algo Que no existe Pero que pudiera Existir a futuro Que es La forma De la herramienta Debo conseguir La forma De la herramienta Para luego Hacerla Y esa Forma No existe Tal vez En la naturaleza A lo mejor Es una imitación De las verduras Más de la naturaleza Pero como tal No existe Yo estoy viendo En una roca Algo que puede ser No lo que es Y eso Es una abstracción Entonces quizá La capacidad De los homínidos Para hacer abstracciones Tiene Del orden De millones De años Si los más Antiguos Habitaban En la Estadera África Pues realmente Hace 3, 3 y medio Millones de años Quiere decir que Al menos Hace 3 millones 2 y medio Millones de años Ya los homínidos Eran capaces De pensamiento Abstracto Luego Voy a Dar Un salto Cuántico En la evolución Pablo Pablo Bueno aquí De hecho Esta diorama Está mostrando Como uno Y lo está modificando Una roca Que tiene una La tiene otra Y una mano Está usando esto Como yunque Como base Como mesa de trabajo Para hacer su herramienta Hay otros Llamas equivalentes O hay representaciones Equivalentes En otros museos Por ejemplo En la sala De los orígenes De la Museo de Antioquilación De la Anticología En Chaputeteco Donde está Tlal Casi estatal No Acuapérmico Y en otros museos No recuerdo Si en Universo Lo hay No recuerdo Como ha musicado Mucho esa sala La sala De evolución No recuerdo Dentro de lo que Fueron capaces De manipular Los hominios Solamente fuera materia Sino la energía El fuego El fuego es un plasma Y regresamos A este diorama Donde lo que se representa Son probablemente Unos No recuerdo Me parece que son Neandertales Donde se Encontradores Donde se han encontrado Herramientas Herramientas muy sofisticadas Herramientas hechas Con hueso Hueso de animales Huesos humanos Y con rocas Hay de roca Y de hueso Es decir Usaban dos tipos De materiales Para hacer herramientas Pero Usaban otras Que más Era una especie De herramienta Pero para ayudar Al cuerpo Ya no a manipular Tantuales Y sino a manipular El cuerpo Que es por ejemplo Incluso de pieles Se han encontrado Restos de pieles De animales Restos de fibras Vegetales Entonces usaban Como materiales Tejido blanco De animales Y tejido vegetal Para hacer cosas Lo que también Implica En toda esta capacidad De abstracción Mucho más sofisticada Mucho más elaborada Que en los Ominos previos Pero hay algo más Aquí lo que está Representado Es uno De sus amigos Que se murió Llegó de respirar Lo que se ha encontrado En algunos Contra algunos restos De Inalternals Inalternals Es además De esos instrumentos Se han encontrado De manera Ordenada Esos instrumentos E incluso Semillas Incluso Restos de plantas Pero no procesados Para hacer Vestimentas Sino que Se han encontrado Semillas Depositadas Plantas Depositadas Como Cuando uno Lo organiza Para cocinar O para comer Pero si Jajaja Ya no va a cocinar Ni va a comer Ya se murió ¿Qué podemos Suponer? ¿Por qué Sus amigos Le echaban ahí Algo que Al menos Materialmente Ya no puede ser ¿Y para eso De cómo Un pensamiento Un idea mágica Para que se lo lleve ¿No? ¿A dónde? ¿Se está muerto? No, bueno Pienso que Exacto ¿Cuál idea mágica? ¿Cuál idea mágica? De que A lo mejor Ya no solamente Está este mundo Donde vive Donde se murió Sino que quizá Fue el inicio De otra vida En otro mundo El cual no puedo ver El cual no puedo tocar No es un mundo material Pero es un mundo Estoy generando aquí Quizá Así como esos mundos Idearon otros seres En esos otros mundos Que quizá Incluso Refían Esas cosas Poderosas Que a veces Podían manipular Pero a veces No Tomo una barra Tiene fuego Pero de repente Veo que el fuego Crece más De lo que yo quería Y entonces Tengo que salir huyendo Y es que yo pensé Que lo manipulaba Pero más bien Él me está manipulando A mí Es más poderoso Que yo Un Dios Entonces Entre este Y este Grupo de humanos Quizá Apareció Surgió Se concibió La idea De otros mundos Y otros seres Más poderosos Es decir El pensamiento Mágico El pensamiento Mágico Que al estructurarlo Al darle una forma Una Un orden Una gramática Unas reglas La capacidad De abstracción Lleva A la Este Al pensamiento Mágico A la magia La magia Como algo Intangible Y Arbitrario Vamos a decir Arbitrario A mis ojos A mi vista A mi interpretación Yo no lo puedo Controlar Yo no puedo Decidir Está sobre Mi poder Me sobrepasa Eso es Pensamiento Mágico Y la magia Cuando es Ordenada Cuando establece Reglas Se transforma En Decidión La magia No me sabe Que tiene Un orden Un orden Un ordenamiento Una jerarquía Lo que si lo hay En la religión Entonces A través De la abstracción Genero La magia Que me permite Interpretar La naturaleza Ego La religión Es un Un instrumento Para interpretar La naturaleza Pero sigue siendo Intangible Y administrando Yo no sé Pretendo Que a través De esta magia Y de esta religión Es hacer Pero no va La fecha Debo decir El problema Para expresar Las ideas Si no Se puede Confundir El mensaje La magia Me permite A mi Dentro de esta Capacidad de abstracción Incluso La misma Capacidad de abstracción Me permite Hacer Estimaciones E incluso Pronósticos Presiones Profecías El problema Es que Al ser Intangible Y arbitrario También es Aleatorio Estas Predicciones Por lo tanto Son Aleatorias Y la posibilidad De que Le atine A la Predicción Es Aleatoria A veces Si A veces No El detalle Es que Tengo yo Una Interpretación De la Realidad Que Trato de Usar Para Alimentar Esto Es un Círculo Haga una Fracción Haga una Predicción Se cumple La Capacidad La Abstracción Es Cierta Doy Una Explicación Mágica Se Cumple Se Confirma El Pensamiento Mágico Es Cierto Doy Una Explicación A través De Este Pensamiento Mágico Ordenado Y Se Cumple Mi Profecía Ergo Mi Pensamiento Mágico Religioso Es Cierto Pero A veces No le doy A veces Mi Profecía Mi Prognóstico No resulta En la Realidad Entonces Hago Una Interpretación Una Interpretación Mágica O Religiosa Por Cierto Humanizada Para Explicar Por Que No Se Cumplió Mi Predicción Y Entonces Refuerzo Mi Pensamiento Mágico Del Dios ¿Cuál Es Esa Interpretación Los Dioses Tienen Estar En Los Amos Por Eso No Mi Predicción Falló El Enojo Es Una Emoción Humana Es 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 Entonces Confirmo Mi Visión Y Modelo Del Mundo Esto Es Una Estructura Para Explicar Una Interpretación Con Modelo Del Mundo Y Lo Puedo Hacer A Partir De Expresiones Orales De Eso Que La Tradición Oral De La Transmisión De Las Ideas De La Transmisión De Las Abstracciones De Las Ideas Mágicas De Las Ideas Religiosas Que Durante No Se Cuánto Tiempo Al Menos Hasta Hace 5 Mil Años Aparentemente Ya existía Esto Porque Aquí Tenemos La Evidencia A A A De Los Paleontológicos Antropológicos Humanos Antropológicos Físicos De hecho Ya Arqueológicos Podemos Llamarle Arqueológico Cuando Encontramos Herramientas Ya son Cosas Hechas Por Los Humanos Y están Ahí Son Restos Arqueológicos Junto A Restos Antropológicos Restos Humanos De Rocas De Otros Restos Antiguos Por Eso Paleo Antiguo Paleontológicos Y Con Esa Estructura Puedo Explicar O Puedo Suponer Que Los Humanos Hace Tal vez Dos Millones De Años Hace Tal vez Doscientos Mil Años Hace Veinte Mil Años Ya Hacían Estas Interpretaciones Y Hacían Transmisión De Ese Conocimiento Como Yo Debo Suponer Que A través De Hablar Pues Te Saben De Alguna Manera Digo Hay Lenguas Contral Por Cierto También En Ese Periodo Van Apareciendo Otro Tipo De Herramientas Como Arcos Arcos Para Arrojar Lanzas Flechas Y Esos Arcos A veces No están Acompañados De Armas O De Flechas Sino Están Ahí El arco El arco Junto A Junto A Los Restos Del Difunto ¿Y por qué Un arco Si no Hay Flechas? No Pero Eso Si estaba Pasando Que tenía El arco Tenía Al Volver Una Flecha Tendría Que Haber Un palito Al Amar Al 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 Para A A A Aumentar La Rapidez De Rotación Y A Través De La Fricción Generar Calor Para Si El Fuego Todavía Se sigue Haciendo Si Pueden Ver Este Programa Medio No No Lo Puedo Interpretar Lo Que Pasan Luego Un Disco De Supervivencia Desnudo Donde Usan Herramientas Simples Como Las Encontramos En Estadial Para Poder Prover De Calor De Alimento No Que Caso Tendría Tendría Un Arco Ahí También Se han Encontrado Huesos Huesos Grandes Huecos En Esas Condiciones Arcos Huesos Huecos Trompos Huecos Pequeños Trompos Huecos Musical 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 Quizá Mucha De la Comunicación De la Transmisión De Información No Solamente Se hacía A través De Lenguaje Oral Sino De Lenguaje Oral Tal Vez Acompañado De Otros Unidos Provocados A Música Tanto Y Quizá Acompañado Al Bifajo Corporal Baile Con Interpretaciones Mágico Religiosas Ya Podemos Hacer La Cultura La Tradición De Ideas Que Comparte Un Grupo De Humanos Que Derige Su Forma De Olida Eso Esa Cultura Repito Yo no puedo Transmitir Ese Pensamiento Esa Atracción De Manera Oral De Manera Oral Corporal Y Acompañar Esos Dios Algunos Llevan Arte Se Llamaría Comunicación Comunicación Cultural Y Quizá Después Otra vez De Manera Pictórica Es Una Música Bueno Quién sabe A ver Cada Cosa Podemos Regresemos A esas Esa Me sale Mejor El Máut El Máut De Estilo O Pesca Correcto Puedo Hacer Presentaciones Pictóricas De La Realidad Entonces Ya Tenemos Comunicación Oral Comunicación Corporal Comunicación Acústica De Sonidos Artificiales De Ahí Pudo Haber Sentido La Música Y Comunicación A Través De Imágenes Que vienen Siendo Estas Imágenes Son Fracciones De La Realidad Fracciones Pero Ya Ráficas Pictóricas Tengo Un primo Que es Arteólogo Muy Bueno Buenísimo No Lo Andaba Ya Y Él Se Dedicó En su Carrera A Estudiar Imágenes Que se Han Encontrado En el Norte De México En Rocas Llevan Petroblitos Y Los Antropólogos Arteólogos Le A Esto Le daban Interpretación Y De De Le llaman Así Luego Están En Paredes En Grandes Paredes De Roca Pueden Estar Expuestas Al Aire O Pueden Estar Metidas En Hoyos Bajo Tierra No Vamos Están En Europa En Francia En España Pero Se En Cuentan Cosas Similares En Norte América Meso América No En Meso América Aunque Hay Algo Muy Poco Lo más que se encuentra es en Norteamérica En Norteamérica empieza de por ahí de Zacatecas hacia América Entre Zacatecas y el Istmo Centroamericano es Mesoamérica Luego está Centroamérica y el Istmo Centroamericano es parte geográfica A esto le llaman los arqueólogos Antroporos le llaman Y se estudia incluso en la carrera de Arqueología Cómo O dentro de cursos austriana Historia del arte Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Los hicieron esas imágenes ¿Los hicieron con fines artísticos? No sé La respuesta más honesta es en dos palabras No que sé La respuesta más científica De mi parte En dos palabras es no sé Pero puedo hipotetizar Puedo especular Científicamente Quizá por mi deformación Como científico Por mi deformación Profesional Hacia el gusto Por las matemáticas Repito no sé No sé No sé No sé Pero me gustan Me las han intentado enseñar Y afortunadamente A pesar de eso Aprendí a usarlas Yo lo que me pregunto Si esto que algunos ven como arte Era más bien Una comunicación Para otros fines Y no el arte Que es la expresión Tú no te digo Que era arquitecto Pero más que era arquitecto Era artista Él decía Que el arte Es la expresión Y se perdonea Lo que es allá De un Sentimiento Si somos biólogos Debemos entender Que esto puede haber En otros organismos Y por entonces Mi tío tenía razón A pesar de que no era biólogo Él decía De un sentimiento Humano Vicente Mediola Se llamaba Vicente Mediola Que sabe El autor Del proyecto De la Fuente De la Viana ¿Cómo estás? Es un arte Está más guapa De la Fuente De Petróleos De ¿Qué más? Un montón de obras Obra monumental El arte El arte De la extensión De un sentimiento Humano Yo fue Él era arquitecto Como arquitecto Era un experto En matemáticas Para hacer un proyecto De algo Que uno quiere Fortuir Y que no se caiga Y la Fuente Sigue Las dos fuentes La Fuente De la Viana Y eso Terá movido De un lado Para otro La Fuente De Petróleos Bueno Pérez Se está cayendo Pero la Fuente Sigue Y cuando me da Mi hija No vas a ver Teatro De esta calle Y tú también La Fuente Sigue Ni yo sabía De matemáticas Pero también Era un artista Y entendía Claramente Que hay Arte Y hay Pensamiento Y ambos Forman parte De la cultura humana Solo que esto Este Se queda En el ámbito De De la educación Que puede ser Mágica O puede representar La naturaleza De manera más fiel Puedo hacer Arte abstracto O puedo hacer Un arte Más natural Ok Entonces Yo lo que me pregunto Es Si esto Que representaban A través de pinturas De garabatos Este tipo de cosas Alguien puede ser Gráfico antiguo Paleográfico Serán Paleograffiteros Este Banda Banda De la banda De la banda De la banda Este Era arte O era otro tipo De comunicación Era un único De pensamiento Pueden hacer Pensamiento Mágico Efectivamente Pueden hacer Pensamiento Religioso Podrían ser Presentaciones De cosas Específicas De la naturaleza No voy a escuchar A través A través De símbolos Las de mi Y el mensaje Y esto me lo puse En mi cara Ok Entonces Finalmente Puedo hacer Presentaciones Con fines Mágicos Religiosos De expresión De sentimientos Que no buscan Más que decir Estoy contento O estoy en voz ahora Bien Bien O a lo mejor Estoy tratando De hacer una representación Más bien De algo Que me interesa decirles Sabes que Hay algunos mamuts Y uno chiquito Que a lo mejor Podemos Atrapar Más fácilmente Cargándote El martín Y bueno Pues vámonos Por este ¿No? Pues aquí Ya estoy hablando De abstracciones Que me pueden llevar A abstracciones Con un mensaje Que lleva Información Matemática Ya habla De Cantidades Cantidades E incluso Vamos a decir Diferentes Tipos De Cantidades Cantidad A Cantidad B Quizá la cantidad A Es El número De mamuts Y quizá la cantidad B Es la cantidad De mamuts De cada mamut ¿A qué se refiere eso? Pues aquí hay más mamuts Que aquí Un plantote Chiquito Este tiene una En un día En conceptos actuales Modernos Este tiene una masa De uno Este tiene una masa De diez Vamos Que tiene una masa De uno Es suficiente Para que Tomamos nosotros Y no es suficiente Como para que Nos aplacen Tendremos más éxito Si vamos a casar Este Que si vamos a casar Este otro O sea Hay información Precisa Para una actividad Específica Que implica Abstracciones Eh Métricas Ya sabemos Que No sabemos Cuánto Inventamos O conseguimos Los números Los humanos Pero al menos Los empezamos A registrar Hace cinco mil años Cuando las Tinturas Tienen el orden De Hay estimaciones Distintas Pero que van Del orden De cincuenta A diez mil años Eh Vamos a ponerle Cincuenta Tengo que hacer Una representación Matemática Cinco Vamos a poner Así Cinco Por diez A la cuatro A cinco Por diez A la cinco No A la cuatro Cinco O cinco No Oh Pensamos muy rápido Eh A Uno Por diez A la cuatro Años O sea De cinco A diez mil años Antigüedad A cinco A la venta Por ejemplo En Europa Ya sabemos Que en el caso Del continente americano Debe tener menos De diez mil años Aparentemente Porque aproximadamente Hace diez mil años Fue cuando se dio La última Recesión Que permitió El paso De organismos Tanto De lo que ahora es América Hacia lo que ahora es Asia Como de lo que ahora es Asia Hacia lo que ahora es América Se dio en ambos Sentidos Encontramos Fósiles de Camellos Eh Aquí en México Y ahorita Encontramos camellos Solo en los zoológicos Y los hemos traído De De Asia Este O del norte de África Y los hemos traído Y los hemos traído Gracias.